Y la primera cartita que este dice ahí, dice, vamos a leer Timoteo capítulo 1, sí, hasta el versículo 2, vamos a leer capítulo 1 de Timoteo, dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia, paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. En esta mañana vamos a empezar el inicio de la serie del apóstol Pablo, la carta a Timoteo, sí, y como, bueno, la carta que usted ve ahí, este pedazo de libro, fue escrito por el apóstol Pablo, sí, él escribió esta carta hacia un discípulo de él, el discípulo del apóstol Pablo era, se llamaba Timoteo, Timoteo se encontraba en la ciudad de Éfeso, sí, él estaba haciendo unas cosas que el apóstol Pablo le mandó que haga, y cuando Timoteo estaba en la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo se enteró de algunas cosas, entonces, enterándose de algunas cosas, él escribe una carta, escribe una carta que tenía que ser enviada a Timoteo, y las cartas debían ser leídas al público general. El libro de Timoteo, como lo dije, fue escrito por el apóstol Pablo, de acuerdo a la carta a Timoteo mismo, dice, yo, Pablo, a Timoteo. ¿Cuándo se escribió esta carta? Bueno, se cree que la carta a Timoteo fue escrita entre el año 62 a 66, por ahí, más o menos en el 64. ¿Por qué escribió Pablo esta carta a Timoteo? Hay tres razones, bueno, hay cuantas, no, pero unas tres razones fundamentales por cual se escribió, porque cada vez que usted va a leer la Biblia, antes de interpretar cada texto individual, uno debe de saber por qué fue escrita la carta. Hay tres razones fundamentales por cual se escribió una carta, cuando alguien escribe una carta, la escribe con un propósito, o solo por contar un chisme. No, no, cierto. Bueno, o ya nos envían cartas en papel, pero si usted envía un texto, quiere enviar una noticia, usted le envía un propósito debe de tener, enviar esa noticia. El apóstol Pablo también tenía un propósito al enviar esa carta, y había tres propósitos principales, y quiero que usted, cada vez que escuche el nombre, la carta hacia Timoteo, usted entienda que había tres cosas que el apóstol quería enseñar, y de cada una engloba muchas más enseñanzas. La primera, Pablo escribió esta carta para que Timoteo, que estaba en la ciudad de Éfeso, aprendiera a supervisar la iglesia, en especialmente corrigiera a los falsos maestros que estaban ahí en la iglesia. No eran falsos maestros de fuera de la iglesia, en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, comenzaron a ver malas enseñanzas, malas doctrinas, y también comenzaron a levantarse ancianos de ahí mismo, comenzar a enseñar cosas que no es. Entonces, el principal motivo de Pablo, al escribir esta carta, fue corregir las malas doctrinas, y también exhortar a los falsos maestros. La segunda razón por la que el apóstol Pablo escribió esta carta, es para proporcionar un orden en la iglesia. Antes de la carta a Timoteo, las iglesias se reunían en las casas, se reunían en lugares, uno predicaba, el otro hacía, era más libre. Pero como comenzaron a haber muchas malas enseñanzas, el uno enseñaba, el otro enseñaba, no había quien supervise. El uno decía, no, yo creo eso. El otro, entonces el apóstol Pablo dice, no. Primero, Timoteo, primero vas a corregir las malas doctrinas, y después te pido encarecidamente que levantes buenos líderes. Levantes y organizes correctamente la iglesia. De ahí que en Primera de Timoteo 3, están los requisitos de los ancianos. Por primera vez se escucha requisitos de los ancianos. Porque para ser anciano, no hace falta tener un buen corazón. Para ser anciano, hace falta cumplir ciertos requisitos. Y los requisitos que nosotros encontramos en Timoteo, no son de conocimiento. ¿Por qué, mi queridos hermanos? En la iglesia de Éfeso había maestros muy buenos, pero no estaban viviendo como se debía vivir. Entonces el apóstol Pablo contrarresta eso, y pone varios principios morales, principios de familia, principios éticos y principios personales. También él quería organizar, y dice, levante a ancianos. Ya nadie podía hacer lo que quiera. Ahora habían ciertos hombres llamados por Dios para liderar a la congregación, y la congregación también respete y se someta a ellos. La tercera cosa que el apóstol Pablo escribe en la carta, es para enseñar a los miembros de la iglesia cómo deben conducirse. Amén. Y para eso quisiera que hablamos en 1 Timoteo 3, versículo 15, ya. ¿Usted tiene ahí su palabra? Vamos a abrir, los que no tienen, pueden ver acá al frente. Primero de Timoteo 3, versículo 14, entonces el apóstol, después de haber dicho cómo debe organizarse la iglesia, da su siguiente propósito. Dice, esto te escribo, para que tengas la esperanza de pronto ir a verte. Aquí está, mira, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces dice el apóstol Pablo, que él escribe estas cosas para que los miembros de la congregación también sepan cómo deben conducirse. Entonces el apóstol Pablo envía esa carta para los hermanos en Cristo, por supuesto mis hermanos invitados, con gusto, cuando usted quiera venga. Pero mis hermanos en Cristo, los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, dice el apóstol Pablo, esa es una mala doctrina, esa es una mala enseñanza. Los gnósticos, los que vivían en Efesios, estaban haciendo lo que ellos querían. Entonces el primer propósito, ¿cuál era? Enfrentar las malas doctrinas, las malas, como se puede decir en nuestro ambiente ecuatoriano, las malas mañas. Segundo, era organizar correctamente el liderazgo de una iglesia, para que funcione bien. Y tercero, para que la iglesia sepa cómo debe conducirse en la iglesia. Así que, en estos tres propósitos, cada vez que usted lee la carta a Timoteo, usted va a saber que en unas partes va a hablar sobre falsos maestros, en otra parte va a hablar cómo debe organizarse la iglesia, cómo deben hacer los ancianos, qué deben estar haciendo. Muchas personas no saben lo que deben hacer los ancianos. Entonces vamos a descubrir cuál es su rol, cuál es su trabajo, cuál es la responsabilidad de la iglesia también, con esta congregación. ¡Wow! ¡Qué tremendo propósito! Pregunto, ¿hará falta la carta en los tiempos actuales de esta iglesia? ¿Serán necesarios los propósitos por el cual el apóstol Pablo mandó la carta? ¿Serán necesarios esos tres propósitos? ¿Volverlas a estudiar en esta congregación, en la iglesia de Puyo, en la iglesia de Ecuador? ¿Qué piensa usted? ¿O no hacen falta estudiar la carta de Timoteo? Bueno, porque sí, toda la iglesia de Puyo está correctamente. Vamos a hablar entonces, hemos visto quién fue el autor de la carta de Timoteo, fue el apóstol Pablo. El propósito contra las malas doctrinas, el propósito para organizar líderes fuertes y un gobierno estable de la iglesia, y también un propósito esencial es para que la iglesia sepa conducirse. El otro día asistí a una congregación, esa congregación tiene todo, hermano, tiene todo para impactar al Puyo de una manera sobrenatural, tiene recursos, tiene espacio. Lamentablemente, no tiene los tres propósitos que vemos en Timoteo. Especialmente en liderazgo, no saben qué hacer. Cada quien hace lo que quiere, como quiere, igual no quiere, e igual la congregación lo hace. Entonces, el apóstol Pablo también le llama cuando no hay, vamos a ver una carta de Tito, porque también fue escrita para Tito, ¿no? En Tito 2, ahí mismo, si usted está en Timoteo, no se me opierda. Va a ir en Tito, capítulo 1, 5. Dice, bueno, aquí el apóstol Pablo le dejó a Timoteo en Éfeso, y a Tito le dejó en Creta. Y le dice, por esta causa yo te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad. El apóstol Pablo llama deficiente cuando no hay una, ¿qué? No hay un orden dentro de una iglesia, dentro de un hogar. En su casa, ¿hay un orden? Se sabe a quién respetan, a quién no respetan, ¿sí? O el hijo se levanta a la hora que le da la gana, no sabe qué hacer en la casa, come, duerme, sale. Eso el apóstol Pablo le llama, ¿sabe cómo le llama? Doctrinas de demonios, porque la mayoría piensa que doctrinas de demonios es enseñar algo en contra de la Biblia. El apóstol Pablo llama a las personas que no saben conducirse como cristianos, también falsos maestros en la práctica. Debe haber un correcto orden, porque donde que no hay orden, hay desorden. Imagínese el centro de Puyo, sin agentes de tránsito que controlen el tráfico o policías. Sinceramente, seremos buenos ciudadanos que respetaremos al que pasa, ¿o no? Es un caos, ¿no es cierto? Así mismo dice el apóstol Pablo, es un caos cuando en una familia no hay un orden establecido. Los hijos no saben qué hacer en el día. A ver, ¿cuál es su responsabilidad? A ver, tú tienes que hacer esto, 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 esto. Los hijos tienen que hacer esto, esto. ¿Saben sus hijos? Las esposas saben qué deben hacer en el resto de Dios. En la iglesia también debe haber responsabilidades que cada uno debemos saber cómo hacerlas. Entonces, mis queridos hermanos, hemos visto el propósito. Ahora vamos a ver quién era Timoteo. Permítame enseñarle, porque vamos a abrir toda la carta hacia Timoteo. Aunque la carta no fue específicamente para Timoteo. Timoteo era una carta que le enviaron a él, pero él tenía que enseñar a todos. ¿Pero quién era Timoteo? La palabra Timoteo, bueno, el nombre Timoteo, porque en el pueblo judío se le ponía un nombre por un motivo. El Timoteo significa el que adora a Dios. Eso significa la palabra Timoteo. ¿Qué significa Timoteo? El que adora a Dios. Vamos a abrir, por favor, en Hechos capítulo 16. Y vamos a hacer, a primeramente ver la biografía de Timoteo. ¿Quién era? ¿De dónde nació este joven? Este hombre. Porque si algo usted va a aprender en esta mañana, es que de todos los discípulos del apóstol Pablo, Timoteo fue el mejor discípulo. Timoteo era, en otras palabras, la imagen misma del apóstol Pablo. Pablo le llama hasta hijo, le dice. Vamos a ver qué dice en Timoteo 16, ya. Dice así. Después, dice, después llegó a Derbe. Derbe era una ciudad. Y luego a Listra. Listra era otra ciudad. Hechos 16, 1. Derbe era una ciudad y Listra era otra ciudad. ¿Cuántas ciudades vemos? Dos ciudades. Y aquí hablaban allí de cierto discípulo llamado, ¿quién? Timoteo. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, o sea, de padre pagano. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Mire, el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, está pasando nuevamente por la ciudad de Derbe y Listra. Pongámosle más actualmente. Digamos que Listra está... Listra es Puyo, ya. Derbe es Puyo. Y Listra es Baños. Entonces, él estaba yendo desde Ambato hacia Altena. Y desde Baños, la gente dice, ahí hay un hombre. O sea, imagínense. Que Baños conocía de este hombre llamado Timoteo. Y no solo... Entonces, Pablo dijo, bueno, aquí hay un buen súbdito para las misiones. Y después ya pasaba años y llega a Puyo. Y va visitando las iglesias. Y nuevamente en Puyo le dicen, hay un hombre llamado Timoteo. ¡Wow! En dos ciudades. Claro que en ese tiempo no eran tan grandes, pero eran ciudades. En dos ciudades hablaban bien de un hombre llamado Timoteo. Dos ciudades. Pregunto. Por lo menos en dos barrios hablarán bien de usted como cristiano. En dos barrios. En dos casas, por lo menos. En dos casas hablarán bien de usted como cristiano. Que ojalá que bueno. Y vamos aumentando en dos barrios. En dos iglesias. ¿Sí? En dos comunidades. Hablarán bien de usted como Pablo. Porque hoy quiero enseñarle que la vida de Timoteo es la vida que todo cristiano debe serlo. Entonces, Timoteo era... Nacido gentil. No, gentil. ¿Quién era un gentil? Los judíos eran los descendientes de Abraham. Y a los gentiles se llamaba... Los que no eran descendientes judíos se les llamaba gentiles. Cada vez que usted escuche la palabra gentil, se está refiriendo a una persona que no es judía. Que no creía... Pero su madre era... ¿Qué era su madre? Judía. Su madre dice que era... O sea, su madre en este caso. Su madre podía decirse en tiempos actuales era cristiana. Pero su padre era griego. O sea, su padre... Los griegos eran paganos. Adoraban a Zeus, a las diosas ahí. Entonces tenía una madre ¿qué? Cristiana. Y tenía un padre. No cristiano. Lamentablemente el padre de Timoteo no vivió con él. No se sabe si murió, si se le abandonó. Pero toda la infancia de Timoteo... Timoteo no vivió con su padre. Solo vivió con su madre. Y después se unió a su abuela Eunice. Que vamos más a ver adelante. Entonces Timoteo era un joven que vivió en un ambiente familiar sin un papá. En ese tiempo vivir solo con una madre era difícil. Usted hoy puede criar a su hijo solo. ¿Por qué? Porque puede trabajar, puede hacer muchas cosas. En ese tiempo a la mujer no se le podía ni se le permitía... No porque la Biblia mandara. Sino porque el tiempo de ahí era así. No se le permitía trabajar. No se le permitía ni estudiar. Ni hacer cosas. Entonces debe haber tenido una vida muy difícil Timoteo. Sin un padre. Una madre soltera que no podía salir y enfrentar al mundo para criar a su hijo. Tanto fue el problema familiar que tuvo Timoteo. Que se tuvo que haber ido a vivir con su abuela. Entonces la abuela junto con una abuela y una madre criaron a un hijo. Desde aquí podemos ver algo muy importante de Timoteo. Timoteo no se hizo la víctima en la vida cristiana. Timoteo no se hizo, bueno yo no viví con mi papá. Mi papá me abandonó. No hubo nadie que me enseñe. No, Timoteo tuvo el mismo ambiente familiar y más un pequeño ambiente familiar más conflictivo que cualquier tuviera. Tuvo un ambiente familiar no tan agradable. Pero fue el mejor discípulo del apóstol Pablo. Que después que murió el apóstol Pablo la tradición dice que fue obispo. Que murió en manos del imperio de Domiciano. Por haberse negado a adorar a los dioses en ese tiempo. Entonces ese era, vean Timoteo. Wow. Ahora. Si no había un padre. Si no había porque solo a los padres se les enseñaba la ley. Para que ellos enseñaran a los judíos. Porque solo a los padres se les enseñaba por ahí un poquito de, de abecedario. Para que ellos pudieran leer. Y si es que no sabían leer se les permitía ir a escuchar para poder enseñar. Ahora. Si Timoteo no tenía un padre. ¿Quién le enseñe la Biblia? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Le voy a decir algo a todas las mamitas que están acá. Yo sé que como usted, como madre, usted tiene todo el deseo que su hijo prospere. Que su hijo sea, como saben decir, alguien exitoso en la vida. Pero. Si vamos a aprender algo de la madre de Timoteo. Que a él no le importaba, no le importaba si padre no estaba. Ella. Tuvo que aprender la ley. Solita. Ella tuvo que aprender la Biblia sola. Para poder enseñar a su hijo Timoteo. Y sabe que. Esa madre no se estaba dado cuenta. Que estaba criando al delegado del tremendo apóstol. Pablo. Eso es un gran reto a todas las madres en esta mañana. Si no hay padre, si no hay pastor, si no hay quien le vaya a enseñar. Ese es un gran reto. De la madre de Timoteo a cada madre en esta mañana. De usted tiene la responsabilidad de aprender la palabra del Señor. Si no hay un papá que le enseñe. Si no hay un pastor que le enseñe. Usted tiene la tremenda responsabilidad de aprender la escritura. Y enseñar a sus hijos. Y le apuesto que Dios va a ver eso. Y puede levantar un futuro gran maestro en la ciudad de Puyo. No hace falta papá. De acuerdo en la vida de Timoteo para criar un gran hombre. Como fue Timoteo. Todas las madres solteras en esta mañana. Usted puede tener al futuro gran siervo de Dios en su familia. Simplemente póngase firme. Aprenda la palabra del Señor. Y comparta a su hijo. Amén. Vamos a leer segunda de Timoteo. Catorce. Segunda de Timoteo 3.14. Dice así. Pero tú. Hablándole el apóstol Pablo a Timoteo. Pero tú persiste en lo que has aprendido. ¿De quién? De Pablo. Y te persuadiste sabiendo de qué has aprendido. Escuche. Que desde la niñez. Has sabido las sagradas escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio. Para la salvación que es en Cristo. ¿Quién le enseñó desde pequeñito? Si no tenía papá. Su abuela. Su abuela y su madre. Aunque enfoca más en la abuela. De lo que ha aprendido. En su abuelita. Le enseñó las sagradas escrituras. Desde pequeño. Yo no creo que. Cuando la abuelita le estaba enseñando. En mente tenía que iba a ser tremendo hombre. Ah. Pero si usted permite que su hijo. Este viendo la televisión. Le dan el celular. ¿Qué estaba haciendo Timoteo desde la niñez? A veces la gente. Los padres piensan que los niños no pueden aprender la Biblia. Yo le digo que si usted le pregunta a su hija. ¿Quién es? La princesa. Sofía. Peppa Pig. ¿Quién es? Elsa. Le voy a decir que le va a contar toda la historia de la película. Pero si usted le. Permítale y pregúntele. ¿Quién fue Esther? ¿Quién fue Rudy? Y le animo a que no va a saber ni siquiera el nombre. Estamos criando. La iglesia no está criando. Hijos. Para una futura generación que conquiste el mundo. La iglesia. Y no. Bueno el mundo es aparte. Pero la iglesia estamos criando. Hijos que saben más. De Elsa. Que de Débora. Que de María. Esta madre no estuvo preocupada. Esta madre estuvo preocupada en enseñarle. Desde pequeño. Las sagradas escrituras. Así que que muy bien que usted traiga a sus hijos. Para que aprendan la palabra del Señor. Lee la Biblia con ellos. Y así sean grandes. No importa si sean jóvenes. Mientras vivan en casa. Háganle leer. Sí. Coja dele el libro de Timoteo. Diga. Tenga. La otra semana me das un resumen. Y por favor me trae para yo leerla. A ver si ha hecho bien. Así debe hacer una madre. Va a salir el apocalipsis. No entiendo. No importa. Ten un mes. Te lees. Y me haces un resumen. Debemos mis queridos hermanos. Aprender. Y a instruir a nuestros hijos. Porque de ahí pueden salir. Los grandes. Maestros de la historia. Amén. También debemos aprender. Que Timoteo era el favorito de Pablo. Eso sí. Yo no sé cómo se llamaban. Tito y Timoteo. Porque Tito y Timoteo. Eran los más íntimos de Pablo. Pero la Biblia declara de Timoteo como el favorito. Bueno. Se puede decir con seguridad. Que tal vez Tito era. Mayor. Pero. La Biblia dice que era su hijo favorito. Es más. El apóstol Pablo le llama su hijo espiritual. Esta palabra de hijo espiritual. Puede significar dos cosas. La una puede significar que tal vez el apóstol Pablo. Y eso muchos no saben. Fue el que a través del apóstol Pablo. Se convirtió. Timoteo al cristianismo de Jesús. Ya voy a demostrar por qué. Y la segunda. Porque él era el papá. Él no era sólo el maestro. Él. Él. Le evangelizó. Y le crió. Como un. Como un padre. Enseña. A su hijo. Es más. El apóstol. Timoteo. Era el reflejo genuino del apóstol Pablo. Quisiera preguntarles en esta mañana. A los jóvenes que están acá. Si usted tuviera que reflejarse. A un maestro en Biblia. Que sea. Cualquier sea. A quien se pareciera más. A que maestro en Biblia. Si usted se parecía. A usted dijera. A Pancho Villa. Pues Timoteo. En su vida reflejaba. Cuando la gente le miraba a él. Miraba a Pablo mismo. Si. Ahora. Aquí puede haber hombres en Cristo. Usted puede conocer otros hombres en Cristo. Otras iglesias. Pero si la gente mira su vida. Mujercitas miran su vida. Podrán decir. Está aprendiendo muy bien. Debe haber. Debe haber. Entonces. El. El. Timoteo. Era el reflejo más genuino del apóstol Pablo. Ese fue su pupilo. Fue el que más le representó en la carta. Fue un líder. Fue el delegado. El más. El apóstol Pablo. Le envía la carta. Si. Se les llaman pastorales. Bueno. Algunos le dicen cartas pastorales. Pero. Eso se les llamó en el siglo dieciocho. Aunque no son cartas pastorales. Porque. Tito. Y Timoteo. No fueron pastores. A diferencia. Bueno. La mayoría casi no sabe. Solo lea en internet. No fueron pastores. Ellos fueron delegados del apóstol Pablo. Ellos tenían más autoridad. Que los pastores. Entonces. Usted de repente ve. Algunos ven. En Tito uno cinco. Que dice. Que Timoteo. Fue a la iglesia. A levantar ancianos. La gente dice. Él es y ve. Los pastores deben levantar ancianos. No. Está equivocado hermano. Porque. Tito fue con una autoridad apostólica. Él podía. Si levantar ancianos. Porque él iba representante. Del apóstol Pablo. Los apóstoles. Eran los representantes de Cristo. Ellos tenían la autoridad. Sobre la iglesia. Totalmente. Lo que los pastores. Y los ancianos. No. Solo son. Cuidadores. Supervisores. Administradores. Ellos si tenían el derecho. De organizar como ellos querían. Porque tenían la aprobación directa. De papá Dios. Ahora. No solo eso. También Timoteo. Dejo una huella. En la historia primitiva. Dando su vida. Por la causa de Cristo. Pues. Ya sabemos que él murió. Por él. Pero. ¿Cómo era Timoteo? Vamos a ver. En segunda de Timoteo. Uno. Cuatro. Vamos a ver. La personalidad de Timoteo. Porque. La mayoría. Escucha. Oh. Ese Timoteo. Y piensa. ¿Cómo debe haber sido ese hombre? Bien. Un Rodusto. Que guau. Que hombre. Que macho. Dice el hermano. Vamos a ver. ¿Cómo era Timoteo? ¿No? Segunda de Timoteo. Uno. Cuatro. Dice. Deseando verte. Al acordarme. De tus lágrimas. Para llenarme de gozo. Bueno. Aquí vemos una. Partecita. Timoteo. Era una persona sensible. Timoteo. Era una persona sensible. Era una persona. Afectuosa. En otras palabras. Timoteo. Era una persona. Tímida. No era de esos. Que tú. Que usted va. Guau. Antes de yo contarle. Esto. En su mente. Debe haber estado un hombre. Como el apóstol Pablo. Guau. Así. Que el apóstol Pablo. Tuvo que enviar la carta. Y decirles. A toda la iglesia. Por favor. Les mando. A Timoteo. Y no me la tengan en poco. Por favor. Dice. ¿Sí? Trátenlo como a mí mismo. O sea. El apóstol le manda a Timoteo. A corregir la iglesia. Y ya sabía. Que Timoteo. Era como de esos. Que dice. Oiga. Pablo. Yo no lo puedo. Mandatito. Entonces. Sabiendo que los hermanos de ahí. Eran así. De esos como que. Y este hombre aquí viene a estarme enseñando. Sabían que los de la iglesia de Éfeso. Eran así. No como ustedes. Se resistían a todo. Alguien daba una. Una orden. O alguien daba. Un propósito. Y todos. No, no, no. No, no. Ya sabían que eran así. Entonces. Él envía la carta. Y escribe. Por favor. Trátenle a Timoteo. Como que yo mismo. Estoy dando las órdenes. Es como cuando usted va. Y dice. Bueno. Manda a decir mi papi. Dicen los niños. Con lo mismo. Es tu papi. Anda. Que regrese. Mi queridos hermanos. Era. Medio tímido. Se le ve. Vamos a abrir. Primera de Timoteo. Más atrás. 4.12. ¿Ya? Ahí nos. Vamos estudiando la carta de Timoteo. Vamos a quedarnos ahí. Primera de Timoteo. 4.12. Dice así. Mire lo que el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo. Ninguno tenga en poco. Tu juventud. O sea. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? No te sientas inferior. No te sientas inferior. Sino que. Sino siéntete que vas aprobado por el Señor. Jesucristo. También aparte de que no era una persona muy extrovertida. Tenía una enfermedad. Vamos a abrir en primera de Timoteo 5.23. Ya no bebas agua. Sino usa de un poco de vino. Por causa de tus dolores de estómago. Que frecuentemente están en tus enfermedades. Timoteo entonces tenía problemas de estómago. ¿Sí? Tenía problemas que regularmente en las misiones afectaba bastante. O sea. Aparte de que no tenía un temperamento tal como nosotros esperábamos. La mayoría espera de un líder. ¿Cómo se ve el líder? Así bien parado. Firme. No. Tenía un temperamento medio así como el que usted puede tener. Aparte tenía dolores de estómago. Siempre le dolía. Pero eso no le impidió ser la persona que fue. Entonces. Ahora. Hablemos un poquito de su edad. Dice que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos años tendría Timoteo? ¿Cuántos años tiene un joven? ¿A quiénes se le consideran jóvenes? ¿A qué edad se le considera? La mayoría piensa que Timoteo tenía 16 años. O 17. Está equivocado totalmente. Tal vez cuando le conoció. En el primer viaje misionero. El apóstol Pablo llegó. ¿De dónde era Timoteo? Provincia de Galacia. Entonces. Por primera vez llega. Pablo. A Derbe y a Listra. Y en Listra. Y en Derbe. Le apedrean. Le apedrearon. Hay todavía no. En Hechos capítulo 14. Le apedrean el apóstol Pablo. Vamos a leer ya. El 19. Vamos a leer el contexto. Entonces vinieron a él unos judíos de Antioquía. Y sé valiente. Y sé valiente. Sigue mi ejemplo. El mensaje por primera vez de Jesucristo. Y cuando el apóstol Pablo ya regresa. Entonces ya ven a un hombre. Imagínate. Timoteo haber visto a Pablo. Ser apedreado. Por amor hacia un hombre. Eso debe haber impactado la vida de él. Y después en Hechos capítulo. Ya 16. El apóstol llega. Y había un gran hombre ya. Bien puesto. ¿Cuántos pasaron? ¿Cuánto tiempo? Por lo menos unos tres años. Que ya pasó. ¿Cuántos años lleva usted en cristianismo? El apóstol Pablo en tres años. Ya vio a Timoteo un gran hombre para llevarle de misiones. ¿Cuánto lleva usted? Desde que le predicaron. No, no. Entonces vemos como el apóstol Pablo está aquí. Ahora. Sabemos que el apóstol Pablo en Hechos 16. En Hechos 16. Ahí si dice que ya se encontraron con Timoteo. Esta fue por el año 50. Por el año 50. La primera carta de Timoteo. ¿Se acuerdan en qué año dije que fue escrita? 1900 dice la hermana. En el año 62 a 66. Pongámosle hasta el 65. ¿Cuántos años son del 50 a 65? 15 años pasaron. Hasta en 15 años le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Ahora. ¿Cuántos años debe haber tenido cuando le conoció? Ahora. Si sabemos que Timoteo ya andaba de ciudad en ciudad evangelizando. Un joven de menos de 18 años no anda en ciudad en ciudad evangelizando. En ese tiempo no se permitía. Para que Timoteo ya ande viajando en ciudad y en ciudad predicando. Ya debe haber sido un hombre de unos 20 años, 22 años. Entonces pongámoslo de 20, 21, 22 años. De 20, 22 años hasta la carta de Timoteo de 16 años. ¿Cuántos, cuántos, cuántos tenía? Unos 34, 35 años tenía Timoteo. Así que no era cualquier joven. Sino que para ese tiempo si era un joven. Así que no era tan joven como se cree. Pero aún así a la edad que ya tenía todavía el apóstol como padre a hijo le dice. Uy de las pasiones juveniles. Que nadie tenga en poco de juventud. ¿Quién de aquí tiene 35 años? 30 años. Alguien que tenga o sea cerca a los 30 años. Ahora usted cree que un hombre de 33 años ya está bien parado ¿no es cierto? Por lo menos ¿no es cierto? Pero Timoteo a su edad todavía andaba tímido. Pero Pablo como a hijo le llevó por el buen camino. Amén. Bueno. Hemos visto la biografía de Timoteo. Espero que haya aprendido. El testimonio. Bueno ya vimos que el testimonio de Pablo cuenta de Timoteo. Primero el testimonio de Timoteo a pesar de no ser un hombre como se cree. De bien puesto, de carácter. Sino un hombre afectuoso, sensible. Un hombre que sufría una enfermedad. Un hombre medio tímido. Y no ser tal vez un viejo de 40 años. Sino un joven todavía. Era un joven que ya daba testimonio a los de afuera. Timoteo era un hombre que daba testimonio a los de afuera primeramente. Su forma de vida, su forma de ser, daba buen testimonio que la ciudad de Puyo, que el bar Simón Bolívar, que el bar Simón Bolívar, que el bar Simón donde usted vive, hable bien de usted. Conocían de él. ¿Por qué conocían? Porque salían. Si usted solo pasa en la casa y viene a la iglesia, pasa en la iglesia, viene a la iglesia, nunca lo van a conocer. Ahora quiere conocer solo en el Face nomás. No, no. Él salía y le conocían. Su testimonio era por los hermanos de fuera. Ahora, entonces eso nos enseña que para ser unos jóvenes entregados al Señor, debemos ganarnos el testimonio también de las personas de quién? De afuera. Si alguien necesita ayuda, ayudemos, no es cierto. Un viejito o lo que sea. Ayudemos a los de afuera. El segundo testimonio que Timoteo tenía era sobre Pablo mismo. Si, el apóstol Pablo testifica, ya vimos en segunda de Timoteo 3.15, que dice que tú persistente en lo que has aprendido de mí y sigues consistente en las sagradas escrituras que te enseñaron. Mire, Pablo dice de Timoteo que Timoteo no solo era buen ejemplo en dos ciudades. Eso es tremendo, hermano. Sino que también era un ejemplo, ¿dónde? En su familia. Porque fue una persona que aprendía, que enseñaba, que ayudaba a sus padres. Les compartía la palabra de Dios, se dejaba enseñar. Y la tercer testimonio que Timoteo tiene, él adquirió madurez totalmente, aún siendo joven. Es más, el apóstol Pablo señala, de Timoteo, que él tiene la fe no fingida. ¿Qué es la fe no fingida? Él no era hipócrita. Él si tenía algo, le decía a Pablo, Pablo, estoy luchando, estoy débil. Entonces Pablo le animaba. Se presentaba tal como era. No venía acá con la cara de que todo un santo. Él se presentaba ante Pablo como una persona común y corriente. Entonces Pablo, ¿cómo se presentaba como común y corriente? A veces Pablo le consolaba y a veces le corregía. Era una persona natural y cristiana. Si no era un cristiano de, wow, qué bestia. Pues así se hacía presentar. ¿Sí? Así que no venga, mi querido hermano, a hacer algo, un cristiano que no es. ¿Qué le enseña eso de Timoteo? Ahora, el tercer ejemplo que el apóstol Pablo no solo tenía de la ciudad, no solo tenía de la familia de Pablo, sino también tenía de la iglesia. ¿Por qué? Porque fue la iglesia la que le encomendó al apóstol Pablo y le dijo y orando impusieron las manos y le fue dado el don y se fue. La iglesia confiaba totalmente en Timoteo para que ir acompañara al apóstol Pablo. Entonces nuevamente se me viene la pregunta. Si tuviera un servicio de la iglesia o ir a predicar o ir a enseñar, ¿la iglesia le confiaría a usted totalmente la confianza para ir a hacer la obra? ¿O su testimonio y su visita o su perseverancia no darían para que la iglesia confíe en usted para tremenda obra de ir a hacerla? Eso tiene que pensarla muy bien. ¿Confiaría a la iglesia en usted? Si tuviéramos que ir a hacer un ministerio e inviar a predicar o a hacer cualquier cosa, ¿los ancianos de la iglesia confiarían en usted como delegado? Y recuerda que Timoteo tenía menos años de cristianismo que muchos de los que están acá. Entonces, mis queridos hermanos, debemos aprender eso. ¿Pero en qué nomás servía Timoteo con apóstol Pablo? ¿En qué nomás creen que él servía? Si no era de tan carácter, no. Bueno, el apóstol Pablo estuvo con Timoteo, sí, en la cárcel también. Imagínense, tanto fue que su fidelidad hacia Pablo y hacia la iglesia también le llevó a estar en la cárcel. Bueno, el apóstol Pablo habla de Timoteo, él estuvo cuando escribió la carta a los romanos, estuvo Timoteo. Cuando escribió la carta a los corintios, estuvo Timoteo. Cuando escribió la carta a los colosenses, estuvo también Timoteo. ¿En qué le usó Pablo a Timoteo? Bueno, le sirvió en solución de problemas en la iglesia y para fortalecerlas. Mire, Pablo le usaba a Timoteo para ir a fortalecer las iglesias, o sea, ir a animar, ir a... Pero cuando había un problema grave, grave, le mandaba a Tito. Dice, a ver Tito, tú te vas y corriges eso y levantas a ancianos y a las mujeres que están chismosas, los que no quieren enseñar, a los hombres que están en vago, el que no trabaja, diles. Pero cuando había algo simplemente de ir a animar, Timoteo, por favor, te encadezco que vayas, te quedes en la ciudad y por favor, deme ayudando eso. ¿Y sabe qué hacía Timoteo? Iba. Y si se le dice a alguien, a ver mi hermano, necesitamos que para la próxima semana vaya a la iglesia, visita a la hermana tal, visite por favor, o que quisiéramos que la próxima semana nos ayude trayendo arroz con papa. No, es que hermano, es que yo vivo lejos. Hermano, ¿qué estamos hablando, hermano? Pablo le dice, te vas a la ciudad de Efeso. ¿Y acaso que iba en bus? ¿Acaso que iba en avión? ¿Cómo creen que iba? ¡Caminando! ¿Cuántos días? ¿Kilómetros? ¿Y sabe qué? Pues si Pablo le dijo anda, él iba. Porque no solo era de buen testimonio, sino era un hombre servicial. Era un joven servicial. Que Pablo le llamaba, vamos a ver en primera de, en Tito, primera de Timoteo. Primera de Timoteo, que es la carta que estamos viendo hoy, los dos pasajes. En primera de Timoteo le dice el dos, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, como le llamó. O sea, Timoteo era casi un hijo para Pablo. Estaba con él, le servía, le ayudaba. Si había que ir a algún lado, yo iba. Usted Pablo, quédese aquí predicando. Yo voy, Pablo, para allá. Yo sirvo para allá. Pero lamentablemente hoy los discípulos, más de servir a sus maestros, quieren más comodidad a algunos, ¿no? ¿Se han visto? Está trayéndose. El apóstol Pablo dice, cuando vengas, dice, dile a Marcos que traiga lo que sea. Ellos sabían que debían ser serviciales a los maestros y los tutores que le estaban ahí. Hoy, lamentablemente, la mayoría de los discípulos en Cristo no quieren ser serviciales a sus maestros. Y hablo de serviciales, no hablo de obediencia, ¿sí? Es muy diferente. Ahora, no solo eras un hijo, ¿qué es un hijo hacia un padre? ¿Cómo es un hijo hacia un padre? Da respeto, honra, ayuda. ¿Y cómo es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo a un maestro? Ninguno. Y del maestro hacia el discípulo, igual, de papá a hijo, al revés. Porque dice Pablo, yo como a hijos les he tratado. Porque ustedes tienen muchos maestros, pero tienen muy pocos padres. Y a veces, no se considera a las personas que les enseñan a ustedes, y no hablo de mí, sino de cualquiera persona que le enseñe. Como hombres a quien deben también dar tremendo honor. No solo era su hijo, también era su colaborador. ¿Qué es un colaborador? Pablo, o sea que donde el apóstol estaba, él también decía, Pablo, no te preocupes. No, es que yo soy joven. No, ahí yo también estoy. Nada que, eso es solo para pastores, eso solo es para, algunos van a decir, ay, eso es solo para los líderes. No, decía, no, no, si es para los líderes del apóstol, yo estoy, yo te ayudo, ¿en qué te ayudo? No sé Pablo en qué te ayudo, pero yo te ayudo, Pablo. Él era un tremendo colaborador del apóstol Pablo. Si había algo que colaborar en la iglesia, no estaba, no, es que, eso no es que solo los líderes. No, decía, a ver, hay que, él, aunque no era todavía líder ni pastor, él hacía el trabajo y el testimonio de casi un pastor. Era un colaborador, mano derecha del apóstol Pablo. Aunque él sabía que su edad y todavía su cargo no era ahí, le decía, Pablo, déjame ayudarte. Pues claro, no era de esos que todavía creen que solo unos jóvenes tienen que andar, solo una escurita mexicana tiene que andar. No, es que yo todavía no sirvo nada, yo solo me vengo y me siento. No, aprenda de Timoteo. Sin un cargo, colaboraba como que estuviera en el cargo. Amén. ¿Qué le parece de Timoteo? Era un gran colaborador, era un gran aprendiz del apóstol Pablo. El apóstol le mandó a Timoteo algunas cosas como discípulo. Como discípulo tenía que respetar a su mentor. Como discípulo tenía que colaborar con su mentor. Y como discípulo le dice en 1 Timoteo 4.13 Te exhorto a que estés en la lectura de la palabra del Señor, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Qué estaba haciendo Timoteo como discípulo? Biblia, Biblia y más Biblia. Enseñando Biblia, aprendiendo Biblia. Usted como discípulo, ¿qué está haciendo? Todavía más, ¿no? Aunque Pablo, y tenía su don, aunque el apóstol Pablo le dice que Timoteo un poco se estaba extraviendo de su don. Y le dice, a ver, a ver, te encarezco de mucha medida que avives el fuego que hay en ti y el don que se te fue dado. O sea, llegó un tiempo donde que comenzó a bajonearse. Entonces el apóstol Pablo dice, a ver, nada, hijito, te me levantas y te pones a trabajar como debe ser. Bueno, permítame dar esta conclusión para acabar. Timoteo vivió de una forma extraordinaria, aún siendo joven. El cuadro familiar donde él vivió tal vez no fue el más favorable, pero fue un gran instrumento del Señor. El no haber tenido padre y el haber vivido en un ambiente familiar no saludable no impidió para que formara un carácter cristiano como se debe ser. A su corta edad tampoco fue justificación de no estar comprometido. Muchos jóvenes piensan que por ser jóvenes no deben comprometerse como que fueran pastores o adultos. Timoteo nos enseña que a su corta edad él ya estuvo comprometido en unas responsabilidades mayores. Eso significa que no porque usted tenga 15, 18 años ya no debe salir y trabajar y traer algo para que mamá ayudarle a apagar la luz, el teléfono. A su corta edad él se comprometió como todo un adulto. El hombre nos recuerda que Dios llama a personas de todo contexto, llama a jóvenes, llama a viejos, llama a hijos sin padres, llama a muchas personas. Como Timoteo tú, hermano y yo podemos ser usados si aprendemos de este gran hombre. Debemos entender que solo hace falta un corazón entregado a Dios. No importa el carácter, no importa el don, no importa si eres tímido, no importa si no eres fuerte, no importa si sabes Biblia, no sabes Biblia. Solo hace falta un gran compromiso con Dios y con su reino y Dios te usará. Y aún te puede usar mejor que los grandes adultos, que los grandes sabios, que los grandes maestros. Y te puede hacer y ser el gran obispo de Éfeso como fue Timoteo después. Que por la gracia de Dios fue un gran hombre ejemplo de Timoteo, de Pablo. Así que mis queridos hermanos, en esta mañana hemos dado inicio a la introducción de las cartas a Timoteo. Hemos visto solo dos versículos, el uno y el dos. Y así vamos a ir predicando expositivamente. La próxima semana hemos de aprender del dos hacia adelante, las doctrinas falsas de la iglesia. Vamos a orar. Gracias. 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 Gracias.